Hola mis compañeros, estamos en San Bernardino No creo en la mitología pero estoy escuchando algo Bueno continuamos señores, estamos a punto de entrar en una casa totalmente desconocida No, bueno, bueno, ya continuamos No sé qué está pasando acá señores Cualquier cosa está pasando acá Yo no me atrevo a ver lo que hay acá Acercate, acércate Entra boludo, entra Estamos viendo No sé qué hacemos acá Estamos acá sobre la ruta Estamos corriendo señores Empezamos a correr Vamos en pleno asfalto Yo no creo en la mitología pero estoy escuchando algo ¿Qué es eso? ¿Qué es eso señores? ¿Qué son esos muñecos? Voy a tratar de acercar Lo más que pueda La verdad que no sé qué son Increíble Increíble lo que estoy viendo ¿Por qué se ilumina la cámara de repente? ¿Qué carajo pasó ahí? ¿Por qué se ilumino la cámara de repente? ¿Me estoy acercando a un tacuoral? ¿Me estoy acercando? Hija de puta Hija de puta Hija de puta Intento captar algo por acá Hija de puta Hija de tu madre ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre, boludo!